¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. En esta ocasión les presentamos este amplificador de la marca Eleven Audio, el cual es el modelo ELI 2000.4, que es un amplificador cuadrafónico clase D. Su tamaño que es bastante compacto, el cual pues bueno, obviamente lo pueden instalar en cualquier tipo de vehículo, no les va a quitar espacio. Además que también la potencia que maneja este amplificador es de 100 watts RMS a 4 ohms y también puede trabajar en modo puente o modo brillet a 4 ohms solamente y les puede duplicar la potencia hasta 250 watts RMS. Y pues bueno, también tenemos un filtrado para lo que es high pass, low pass, dependiendo cómo lo vayan a usar. Y bueno, con esto que pueden instalar, pueden instalar medios rangos como lo que vamos a ver ahorita, pueden instalar tweeters, pueden instalar un subwoofer de máximo 300 watts RMS y sin problema lo van a poder alimentar con este amplificador de Eleven Audio. Recuerden el modelo ELI 2000.4. Ok amigos, por este lado tenemos el área de control, en donde podemos observar tenemos separados los canales 1 y 2, 3 y 4, con su control de ganancia, tenemos crossover para high pass, low pass, o bump pass dependiendo la selección que ustedes quieran. Por acá tenemos el controlador para altas frecuencias, high pass, por acá tenemos el de bajas frecuencias que es el low pass, y lo mismo lo tenemos en el canal 3 y 4. Por acá tenemos un botón selector para hacer una selección si queremos trabajar los cuatro canales o dos canales con la señal, y obviamente pues bueno, también podemos cerrar RCA's, pero lo más recomendable es meter los cuatro RCA's para no tener disminución de voltaje en la entrada de señal. Por acá tenemos el LED indicador, que es para decirnos que está prendido, y por acá un LED donde entra en protección, en dado caso de un corto O, llegue a una temperatura muy extrema, en el cual pues bueno, se tenga que proteger el ampli para que no se dañe. Y de este otro lado vamos a ver su etapa de alimentación y de salida de audio. Por acá vamos a ver lo que es la instalación para alimentarlo a 12 volts de su batería para que pueda encender. Por acá vamos a ver que tenemos un cable de color negro, vamos a ver un poquito aquí está, ok, este es el negro que es la tierra, aquí vamos a conectarlo, en el cual puede, en este amplificador, entrar hasta calibre 4. Por acá vamos a ver en la parte de en medio, otra entrada en el cual es el remoto, que sirve para encender y apagar el amplificador. Y por último tenemos aquí la entrada para el positivo, o los 12 volts de corriente directa, en el cual pues viene de su batería, y obviamente también es para entrada a calibre 4. De esta forma lo van a alimentar, para que pueda encender de primer inicio. Por este otro lado, tenemos la etapa de salida, en el cual vemos los cuatro canales, tenemos canal 1, 2, 3 y 4, en el cual puede trabajarlo en modo estéreo, que es por canal, y en modo mono o bridget, que sería puentear el positivo del canal 1, y el negativo del canal 2, y así podemos duplicar la potencia, para mover parlantes que necesitan más poder, más watts. Entonces con este amplificador lo podemos hacer, en el cual tenemos 100 watts RMS a 4 ohms, 200 a 2 ohms, y 250 en modo puente. Entonces con este amplificador, como pueden ver, pueden hacer bastantes cosas, conectarles medio rango, Twitter, subwoofers, y los va a alimentar bastante bien. Y bueno, recuerden que este amplificador, es el modelo ELI 2000.4 de Eleven Audio, y cualquier situación que tengan con este amplificador, soporte técnico o asesoría, pues no duden en contactarnos, para darles toda la información que necesiten.